Vámonos a bailar ahorita que estamos románticos para solideros activos Disco Nuevo Esta rola que les quiero presentar es uno de los temas de los cuales estoy seguro que les va a gustar Aquellos que han fallado en una relación, dedícale ese tema a aquella persona que le fallaste Y dile mi amor con ese tema te quiero decir, vuelve por favor Disco Nuevo Vamos a bailar Grupo Los Juniors Se llama Vuelve Amor Mío De esas dos De esas dos Sabroso La cabina dorado Santano Que traigan cosas Obre que Este me lo reporta Dice El sabroso Escúchalo Ya llegamos Sabroso Ahorita van a bailar una del famoso Sabroso El más poderoso Oye Oye En el dolor Dile Vuelve Vuelve Ahí Para el vaso Para el gol Lleno de Chapultepec La bichota Y Quedas Y Quedas de Rivera Oye Corazón Famoso Ahí Echale Echale tambores Y Cumbia Cumbia Isco Huevo Y Y Y todos los vagos Se la vuelven a llevar Puro famoso Puro famoso A la verga Puro famoso Benji Vázquez Daisy Morales Puro famoso Suéltalo Suéltalo Suéltalos amores Ahí Dice La banda Charlize De a esa cabalda Para ver la paisa Me chamaco Ramones El fomento Es ofensos De Banzapita Contigo Famoso Alguien Famoso 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 Sabroso Sonideros Activos Disco Huevo Llegaron magníficos De la cumbia Peco USA La DHP portfolios Como les gusta esa roya A ese Samu Lechones Para LULUP Te amo Voy a llevar el famoso a nuestra boda Gracias mi Samu Dice Esta historia se acabó Llegaron marí maniacos El pato fantasonero El más poderoso Dice Mirando las estrellas de la luna y el sol Sabroso Lloran por la quincea Se vio la rueda Y pégala Torre ese, torre ese, torre ese Ahí Que la baile mi bella El pequeño es árbol rosca locos Panamalíticos, magnéticos Nachilocos, Montigo Dice Ese ángel de hacer La gozadera La panita Yula El amor más poderoso La gozadera Suéltalo Ahí Chupi, vengan, jate, pedo el coque Que es manchicharra y malditos hippies Siempre famosos Palabras Yula Cumbia De que ella se está ¿Dónde primos locos contigo? Primos locos Sanpita El más poderoso Llegaron a punto los coquetos Hola Que la bailan los coquetos La familia celoso registra en Chicolpa Gracias Discúlpenme Dice Disco nuevo El más poderoso Llegaron a punto los coquetos Llegaron a punto los coquetos Para mi chula Hermosa Cumbia Llegaron a punto los coquetos Llegó mi hermosa Miriam Ahí Miren Miren La tazas Grábanes Sonidero Latino Sonideros en movimiento Dayotv, Abitv Dice El más poderoso El fuego latino Como dice Oye famosa queremos que nos salude tu vieja